Mi moto agarra fuego frente a la municipalidad de Tocoa, frente a la alcaldía. Algo raro de lo que está pasando. En estos momentos pasa un vehículo cerquita, cerquita. Tremendo lo que pasó ahorita en la alcaldía, una moto y un muchacho agarró fuego completamente. Qué feo, güey. Mi cabal. ¿Qué?